Y el Fuyurok fue increíble. Lo que pasa con el Fuyurok es que la gente va a ver conciertos, o sea, no necesariamente es que te conocen. Ellos ya compran con anticipación las entradas del año anterior y es un mega festival de más de 300.000 personas, van ahí. La idea de ir a Japón es que nosotros tenemos nuestro amigo que tiene una productora de temas japónicos y es quien lleva a los artistas de, digamos, del rock, lo que llaman alter latino. O sea, van artistas que tengan un sonido con raíces de alguna forma latinas. Y ya es la, como decía Mimi, la tercera vez que vamos y lo que tiene viajar a Japón, que es muy interesante, es que no está globalizado Japón. Entonces es un lugar súper puro y para los músicos es una experiencia diferente a otros viajes que hemos hecho. Lo que tiene el Fuji es que ese festival más grande de Japón y Japón, por ejemplo, para los que conocen, lo que es un Glastonbury o un Coachella, por tres. Es así, agarra un mega festival de Europa o de Estados Unidos y lo multiplicas por tres. Es la tercera vez que vamos y nosotros no hacemos nuestra carrera basada en lo que por ahí los grupos buscan, que es ganar más plata o llevar más gente. Nos encanta que va a llevar mucha gente, pero nuestra idea es que sea nuestra experiencia de vida. Como nosotros vivimos juntos, tocamos juntos, no nos importa tanto ir a lugares que nos hagan ganar plata. Vamos a lugares que nos hagan más ricos espiritualmente. ¿No es cierto? Sí, además fuimos a tocar con nuestro hijo, que tocó por nosotros, fue el tecladista que nos acompañó en toda la gira y fue interesante tocar en familia. Y tocar en Okinawa, por ejemplo, que son bandas que jamás una banda latina había tocado en Okinawa, son cosas que son muy importantes para los músicos de hacer. Y vivimos en un tiempo donde la música es un commodity, no es como antes que la música era arte. Y ahora hay que tratar de sacar a la música de ser un commodity. Cuando vos podés tocar en un escenario de 60.000 personas y a la semana tocar uno de 600 y lográs sentirte cómodo en los dos, ahí estás bien. Cuando los artistas dicen, no, yo no puedo bajar, estás muy comprometido. Entonces, esto que acabamos de hacer, de ir a Japón, tocar con una banda que no habla inglés, porque los japoneses no hablan inglés, por supuesto no hablan español, y te tenés que comunicar por la música, es altamente gratificante. Cuando nos juntamos dijimos que no nos íbamos a separar más. Así que, bueno, llevamos 20 años, un poco más de 20 años. Y ahora a veces nos separamos unos días, pero bueno, hasta ahí llegamos. Pero porque yo me voy a tocar con los cairas. Ese es el único permiso que nos damos. No, por suerte nos llevamos bien. Somos compañeros y a través de la música, nos complementamos y nos llevamos bien. La música es lo más que importa en casa. Sí, y además nos llevamos mejor nosotros dos que cualquier otro ser humano del planeta Tierra, así que... Y sí, él, desde que estaba en mi pancita, ya estaba en el escenario. Así que la música siempre nos acompañó en las giras. Y después, bueno, nosotros dejamos que también él fluyera, que hiciera lo que él quisiera. No le espetamos como que tienes que estudiar esto. Si él quiere estudiar, bueno, que haga lo que él quiera. Así que él solito empezó después a interesarse más. Y buenísimo, ¿no? Yo no quisimos que él fuera músico de muy joven. Yo sé que otros músicos, inclusive músicos de los Cadillacs, tienen a sus chicos tocando de chicos, lo cual está muy bien. A nosotros nos pareció que es un poquito fuerte la experiencia de tocar en vivo. Es fuerte para el ego y es fuerte para la cabeza. Entonces, nosotros preferimos que él se subiera en el escenario cuando ya estuviera grande. Porque si no, la luz, esa luz que te pega de frente te vuelve bastante loco. Bueno, robaba cámara de vez en cuando igual de chico. Previendo eso, que hasta los 18 nos subió un maldito escenario. Nosotros lo que hacemos es para poder viajar, porque si no es imposible, viajamos nosotros tres y nos adaptamos a una banda en Japón. Generalmente tratamos de trabajar con bandas que estén formadas. O sea, porque de esa forma, no es que pones un músico sesionista, no es que le mandás por mail la partitura de la canción, porque eso, nada, no pega. No sirve para la música que hacemos nosotros. Entonces, nos adaptamos a bandas que ya estén armadas y nos acoplamos a esa banda. Lo mismo hicimos en Nueva York y lo mismo hacemos en Puerto Rico, que es llegar y tocar con bandas que ellos tengan onda entre sí y nosotros nos encargamos del resto. Sí, que tengan un gusto por el estilo de música también, ¿no? Claro. No usamos sesionistas que toquen cualquier cosa. Eso no nos gusta. Entonces, preferimos músicos que por ahí no sean ni conocidos ni nada, pero que les guste la música que nosotros hacemos. Empecé más con el metal, o sea, el metal o los hard rock. Y después, bueno, nos volcamos al reggae. Con Sergio, cuando nos conocimos, la idea de armar a la banda fue para tocar rock steady y reggae. Después los boleros, pues fueron estos últimos años que estuve haciendo tributo a mi papá y ahora volvemos entonces a los clásicos con estos próximos shows. Yo tengo una relación muy particular con los Kylaks, pero con la vida misma también. Entonces, lo que pasó fue que en el último disco de Kylaks prácticamente no participé. Entonces, me parecía un poco raro hacer el tour apenas empezó lo que fue el tour que fue centrado exclusivamente en el disco nuevo. Pero estábamos bien. Yo hace treinta y tantos años que toco con los Kylaks. Ya nos conocemos y enseguida ellos entendieron mi posición y me tomé un año completo en el cual con Mimi sacamos cuatro discos en ese año con diferentes proyectos. Entonces, si yo hubiese quedado con los Kylaks a hacer esa gira de cuarenta y pico de shows, me hubiera servido por un lado y por otro lado no hubiera dejado tiempo para la música y a mí me importa mucho la música que hacemos. Lo considero algo más espiritual y más elevado que solamente... No que los Kylaks, que también considero espiritual elevados, pero sí el tiempo que me iba a llevar a hacer esa gira no hubiera podido sacar estos discos. Así que nada, y ahora estoy de vuelta desde el... ¿En marzo? ¿Obrí? ¿Una cosa así? Hice la gira a Estados Unidos, hice la gira a Europa y ahora estoy... Los Kylaks fuimos una banda original... No, original de originar un nuevo estilo musical y llevarlo afuera. Sobre todo, no tanto la primera parte de la carrera de los Kylaks, sino la segunda mitad a partir del 91, 92. Llegamos a lugares que jamás habían visto un grupo que tocara punk y salsa y reggae y todo en un mismo bloque y sonara bien. Así que siempre estar de gira con los Kylaks es muy fuerte, muy fuerte. Así que tocamos para nuestro público y tenemos los diferentes proyectos, están dirigidos a diferentes ambientes. Los Sedantes, que es una banda pequeña que tenemos que no tiene batería, está hecha para tocar lugares chiquitos de 200, 300 personas. Mimador, Boel Siempre Eterno, ya son bandas que pretenden tocar para mayor público y lo hacemos de hecho. Y el mensaje y la música está armada así para eso y los Kylaks para los millones. Por un lado está bueno porque es una manera de difundir tu música, de que tus amigos se las pasen a los demás. Nosotros no creemos que de esa manera hay que tratar de sacarle dinero, es promoción. Ponemos nuestra música gratis en el YouTube y todo eso. Pero bueno, sirve así, hay que usarlo para lo que sirve. Y cada vez es más complicado. En vez de enterarse más gente, creo que se enteran menos gente. Entonces, como que no contamos tanto con ese medio tampoco. Esa democratización de la música que hay ahora ha sido contraproducente. El hecho de que cualquiera puede subir su música es lindo, pero los filtros que existían en el siglo XX hacían que al ser más difícil tuvieras que trabajar mucho más tu música. Entonces, ¿qué pasaba? Ese filtro hacía que el artista, que tenía solo el artista que tenía la necesidad de mostrar su arte, llegaba. Y eso era muy importante. Ahora que vos puedas subir en Bandcamp gratis tu ensayo de 20 minutos, significa que esa es la importancia que le diste a tu música. Entonces, lo que se veía mal entonces no era totalmente malo, sino que... Por eso digo que estamos en un momento en que se va a equilibrar, espero. Yo te digo cuánto ganamos los Cadillacs con Matador en el año 1992, te morís de risa. O sea, se ganaba más plata vendiendo discos. Pero en aquella época vos tenés que estar firmando una discográfica. Y la discográfica te da 0.2, 0.4 de regalía. Entonces, nunca se ganó mucha plata con los discos, salvo que fueras un artista. Bueno, pero ahora hay todo un medio, el medio este de festivales y eso, que en realidad muchas bandas tocan de gratis o hasta tienen que pagar para tocar. O sea, no sé si... O sea, siempre los medios han encontrado cómo sacarle el dinero a los artistas. Sí. Está bien jodido. Es un error muy grave pagar por tocar. Y a la verdad es preferir no tocar. Porque se pierde... Todo vuelve a lo mismo. La música al ser meramente un comercio, el artista es lo opuesto al comercio. Realmente, si hay algo que es... A mí me causa muchas gracias cuando te dicen tenés tu nudo material y son canciones. Es inmaterial lo que tengo para darte. Pero... ¿Cómo puede hacer eso? Eso es lo que puedo hacer. Achcaster.